Hola a todos, soy Stephanie Peterson y esto es Señales 13, un espacio que te invita a conocer nuestro mejor contenido cultural y del recuerdo que puedes encontrar en 13C y REC TV. En este capítulo de Señales 13 les mostraremos un adelanto de la segunda temporada del Crucero, programa conducido por Bárbara Rebolledo. También tenemos una entrevista con nuestra mamá Chasquilla Rosario Allende y por último, REC nos sorprende con lo mejor del Festival de Viña 2004. En 13C tenemos programas de viajes como el Crucero. Junto a Bárbara Rebolledo nos embarcaremos en una gran aventura para conocer icónicos lugares de Europa, en particular España y Portugal. Con mochila en mano y muchas ganas de aprender, la periodista visitará atractivos turísticos emblemáticos como la Basílica de la Sagrada Familia y la Cripta de San Antonio en Lisboa, con el fin de profundizar en su historia y estética. Por supuesto, también mostrará algunas de las bondades que tiene el Crucero para hacer un viaje dedicado al relajo, el entretenimiento y el placer. Este viernes a las 18.30 horas, con repeticiones sábados y domingos a las 21 horas por 13C. Tendremos el privilegio de entrar a la cabina de mando para conversar con el capitán del Crucero. Y disfrutaremos de un merecido spa. Volveremos a Bordeaux para impregnarnos de su cultura en el mercado de escapuchos. Los invito a ver este nuevo capítulo llamado Bordeaux, la ciudad de los vinos, historia y cultura. También encuentras programas de cocina como Paula Sin Culpas, donde la chef Paula Larenas nos invita a una deliciosa experiencia culinaria para conocer sanas recetas y comer sin arrepentimientos. Sigue con nosotros las últimas tendencias en comida sana y equilibrada, con recetas saladas y dulces que te demostrarán que se puede ser goloso, pero sin culpas. Este domingo 28 a las 13.30 horas. Y aquí les enseño una técnica. Pinten el cuchillo con aceite y cortan. ¿Ven? Y no se pierda. A este le falta un poquito más de frío, obviamente. Y ya tenemos las barritas listas. En 13C te invitamos a conocer los mejores datos de tecnología en Cuarta Revolución. El programa, conducido por el actor Francisco Pérez Bannen, nos invita a conocer los avances en cuanto a electromovilidad, inteligencia artificial y ciencia aplicada en uno de los laboratorios astronómicos más grandes a nivel internacional. Además, se abordarán temáticas de sustentabilidad como el cambio climático, los incendios forestales, la crisis del agua y otros tópicos que se han posicionado en la Agenda Nacional, como la relevancia del litio y el Acuerdo de París. Este domingo 28 a las 17 horas. No te lo pierdas. Vamos a hablar de electromovilidad, porque queremos saber si realmente es la electromovilidad una promesa sustentable. El electro terminal que está en la comuna de Maipú, el más importante, más grande de toda América Latina. Estamos hablando de electromovilidad, pero las fuentes de producción de esa electricidad no son renovables. Esto queda en el papel. Hay en la electromovilidad una promesa de mejorar nuestra calidad de vida diariamente. Cuarta Revolución. ¿Quieres hacer alguna reparación en tu casa? ¿Quieres darle un toque personal a ese rincón de tu patio? Todo eso y más puedes encontrarlo junto a Rosario Allende en Mamachasquilla, quien tiene los mejores datos en construcción y decoración. En el último capítulo de esta temporada, la conductora nos enseñará a arreglar todos los detalles que dejamos de lado dentro del hogar, como una repisa mal puesta o una lámpara medio instalar, para empezar marzo de la mejor manera. No te lo pierdas. Este domingo a las 11.30 horas. Repeticiones martes a las 22.30 y miércoles a las 17.30 horas. Bienvenidos al último capítulo de esta temporada de Mamachasquilla. Hoy día vamos a arreglar todos esos detallitos que hemos ido dejando dotados a lo largo del año, para que cuando llegue marzo no tengamos más cosas que hacer. Así que vamos a ver varias cosas que les pueden ser útiles en sus casas y además vamos a terminar con un gran proyecto que les va a encantar por lo barato y lo bonito. Así que acompáñenme a este último capítulo de Mamachasquilla. Conversamos con Rosario Allende, nuestra Mamachasquilla, sobre cómo nació la idea de hacer este programa y esto fue lo que nos contó. Rosario, cuéntanos cómo surgió la idea de hacer este programa Mamachasquilla. Mira, la idea partió de... Yo tenía en mi Instagram como unas cápsulas, como una especie de programa de Instagram que alcanzé a ser súper poca, que era el Chicote a los Caracoles, que alcanzé a ser como tres capítulos, con amigas, donde yo iba a la casa de mi amiga y la idea era como enseñarles a ella a arreglar esas cosas que podían tener hace mucho tiempo, la puerta a la cocina, un riel de un cajón, detalles que a veces uno deja pasar, años de años, y uno las puede arreglar en 15, 20 minutos y te soluciona la vida en no ver las cosas a medias. De ahí partió la idea. Entonces nos juntamos con la productora Labrazo Films y con ellos empezamos como a ver cómo podíamos hacer esto, agarrar esta idea y llevarla a la televisión. Se la presentamos al canal, le gustó, grabamos el piloto y fue bacán porque salió súper como natural, porque yo ya estaba practicando un poco en mi Instagram como con los primeros capítulos que hice, entonces el primer capítulo salió súper bueno y nada, todo lo que gustó la idea, el concepto de ir a la casa de alguien, enseñarles a arreglar sus cosas y eso, de ahí surgió y como que cada capítulo es como una experiencia nueva porque cada capítulo es un arreglo nuevo o algo nuevo, entonces como que en cada capítulo tenemos que pensar y planear cómo vamos a solucionar ciertas cosas. Rosario, ¿cómo nace esta afición por la construcción? Un rubro que es mayoritariamente más asociado a lo masculino, a los hombres, a los que generalmente hacen esto. Yo lo veo así, más que la construcción, bueno que a mí me gusta la máquina, me gusta todo, la madera, pero más que la construcción a mí como que lo que me motiva a hacerlo es a solucionar mis problemas por mí misma. Siendo como de tuya, hablando como el otro rubro, no sé, nada que ver, yo no me dedico como a postear ni mostrar nada de computador, pero a mí se me deja perder mi computador y antes de llevárselo a alguien, lo intento hacer yo y busco y busco en internet, ¿cachai? Como que el área de construcción me sale bien porque tengo facilidad con las herramientas, con ciertos materiales, pero al final es como una actitud un poco de vida que tengo de intentar hacer las cosas yo o cuando veo algo en Pinterest que me gusta, lo intento, muchas veces me sale pésimo, pero al final es como eso de intentar hacerlo tú y a lo más aprendí algo más en el camino. Te quedó pésimo, pero aprendiste algo en el camino. Oye, ¿cuántas temporadas lleva tu programa ya al aire? Vamos a hacer la segunda temporada que ya está casi terminando, quedan poquitos capítulos y la primera temporada fue un poquito más corta que la segunda, la segunda fue bien larga y bien intensa. Por último, Rosario, haz una invitación a tus seguidores, a todos los que nos están viendo para que no se quieran en tu programa. Bueno, los dejo invitadísimos a ver Mamá Chasquilla con las pantallas del 3C porque ahí van a ver un montón de cosas que les van a servir en su día a día, aparte hay chascados de entre medio, tratamos de no editar todas las pistas que tenemos, lo pasamos bien, conocimos a gente muy interesante, muy buena onda, hemos ido a unas casas que, o sea, en verdad, amigos, terminamos así de amistad y yo creo que a todo el mundo les va a servir el contenido que pasamos en Mamá Chasquilla, así que están todos invitadísimos a no perderse ningún capítulo. REC TV es un espacio dedicado al contenido retro que ofrece lo mejor de nuestra historia con producciones clásicas de Canal 13. Es por eso que en REC TV estamos reviviendo lo mejor del Festival de Viña 2004, último Sertamen conducido por Antonio Madanovic y que contó con las grandes presentaciones de Juan Gabriel y Camilo Sesto. Viernes en REC. Porque el humor es parte del ADN de Canal 13, REC está reviviendo los mejores programas de humor que alguna vez se emitieron por nuestra señal. Medio Mundo es un espacio donde podrás reír y disfrutar de los mejores sketch de la mano de actores como Patricio Torres, Felipe Izquierdo, Fernando Larraín y Catalina Guerra, todos los viernes a las 18 horas. ¿Qué le pasa? ¿Tiene un problema? Si me quiero la llave del auto adentro. ¡Se soy tarado! ¿Quiere que le ayude? ¿Quiere que le ayude? ¿Me puedo ayudar? Sí, cómo no. Es sencillo. No creo que sea tan sencillo en un auto. ¿Me permite? ¿Sí? ¿Te tiene ramas? Sí. ¡Se soy tarado! No, 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 no se preocupe. ¿Cómo no me va a preocupar? Sí, 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 aquí. ¿Qué es que se es muy tarado? Ahí está, ahí está, se va a abrir. ¿Me lo abrió? Sí. ¿Me lo abriste? ¿Le saco la llave? Pero claro, me lo tan rápido. Uy, pero te pasaste. Uy, pero qué salvaje, ¿ah? Buen auto, ¿ah? Buen auto, del año, del año, súper bueno. ¿Se lo caliento? Ya, pues. Buen motor, ¿ah? Buen motor, pero qué rápido. ¿Qué pica? Ah, claro, qué pica. ¿Dónde? ¿Dónde se va? ¡Se me lo abrió en el auto! ¡Espira! Como si fuera poco, los comunicadores Leo, Caprila y Juanito Larribera nos transportan a la década de los 80 con representaciones infantiles que logran hacer una entretenida radiografía de los chilenos de la época. Los adultos también harán lo suyo y nos harán reír a carcajadas con entretenidas historias para convertir las tardes en un panorama ideal y disfrutar en familia, todos los viernes a las 20.30 horas. ¿Pía Correa Gumusio Anticuete, diga? Sí. Señora Pía, señora Pía Fono. Gracias, amiguita. Ay, suerte. ¿Correa Gumusio Anticuete? Sí, con ella. Con ella. Ay, precisamente en esa época tenemos de todo. Sí. Sí, sí. Díganme nomás. Anote, Priscila. Díganme. ¿Secretar Luli? ¿Luli? Sí, sí, sí. Luli. Y me sienta cecibón. Sí. Ah, brutal. Se la mandamos hoy día a la tarde. ¿Ah? Sí, por supuesto que le puedo hacer un precio tratando eso de usted. Tan íntima amiga la cosa de María Chizarreta. Oye, oye, hagamos una cosa, hagamos una cosa. Fijímoslo todo en 200 mil. ¿Qué te parece? Señora Pía, que cadera. Aste la boca y mata. Sí, sí. Mándame el cheque nomás. Muy bien, gusto saludarte. Adiós. Otro imperdible es Sábado Gigante. El programa animado por Don Francisco que nos acompañó cada tarde sabatina vuelve a las pantallas de Rec para recordar sus mejores momentos y personajes exhibidos en la temporada de 1988. Entrevistas, shows, humor y muchas canciones promete transportar a los televidentes a la gran época de la pantalla chica. Todos los sábados de 16 a 20 horas. Hoy hemos llegado hasta el hermoso pueblito de San Wolfgang, a orillas del lago del mismo nombre y que según registra la historia fue fundado en el año 976 por un ermitaño que la iglesia elevó a la santidad. Los restos del santo se guardan en la iglesia del pueblo, considerada el cuarto lugar como centro de peregrinación religiosa de Europa. Algún día y durante muchos años, San Wolfgang fue un pueblo agrícola, ganadero. Pero el progreso lo ha transformado y sus mil nueve años de historia se mantienen. Pero no una historia como pueblo agrícola, ganadero, sino como un pueblo dedicado enteramente al turismo. Y aquí hay una curiosidad. La gente que vive en San Wolfgang no debe ser más de unas 3.000 personas. Sin embargo, como están dedicados al turismo, reciben 10 millones de visitantes al año. 10 millones de visitantes que pueden comprar de todo porque esto es un verdadero supermercado en un pequeño pueblo que originalmente, alguna vez, tuvo agricultura, tuvo ganadería. Acompáñenme a conocer San Wolfgang. Recuerda que puedes pedir la señal de REC y 3C a tu cable operador. Soy Estefani Petersen y nos vemos en un próximo episodio para contarte de los panoramas que REC TV y 3C tienen para ti cada fin de semana acá en Señales 13. Disfruta de todo nuestro contenido y sigue nuestras redes sociales. Y mañana no te pierdas un nuevo capítulo de Lo Más 13. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!